Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marielena Rodríguez Chavarri y soy de Lima, Perú. Hoy día les he traído el último poema de este libro mío, editado en el 2016, Mi alma desnuda. Este libro lo hice pensando en esos jóvenes que van a la guerra, qué terrible debe ser, qué experiencias, qué dolorosas experiencias, viven y mueren también, dejan sus vidas. El hombre inventó la guerra y es lo peor que puede haber. Y no tiene nombre. Por supuesto, creo que solamente, no sé, Dios permite que no se pierda la razón. Pero definitivamente el soldado que regresa de una guerra ya no es la misma persona que se fue. Soldado combatiente Soldado, víctima para el sacrificio en la mesa cruel de la guerra, sufrimiento marcado en el corazón, latido de locomotora acelerada, llanto de lágrimas secas, sin gemido, temerosas de despertar al enemigo. Miedo disimulado, incorporado a su ADN, camino a la mutación animal, conciencia alterada, a veces más sucia que sus fangosas botas. Cordura al límite de lo normal, lo cura infiltrándose en sus filas. Soldado, valor aflorando en el instante preciso, heroísmo implícito. Soldado, grupo en extinción cuando la paz derrota los egoísmos humanos. Soldado, grupo en extinción cuando la paz siempre debe derrotar a los egoísmos humanos. Se evitaría tanto sufrimiento. Oremos, vivamos con amor, con alegría, dando lo mejor de nosotros. La vida es demasiado corta y desterremos todo tipo de guerras, empezando por desterrarla de nuestro corazón. No tengamos enemigos, sigamos adelante, con cariño, con amor y con un optimismo terco, terco, terco. Lo necesitamos mucho. Muchísimas gracias amigos. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo poema. Y que la poesía los siga acompañando. Muchas gracias.